Para que se prendan todos, vamos, disparando 6.000 pesos, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 20, 50, 70, 120, 50, 70, 220, 50, 70 ¿Qué daño me dijiste? ¿Lento? ¿Por qué no? 2.70 que sí, 300, ¿lo gusta vos? No, 2.70 acá, ni a dudas de zona abajo 6.270, 70, 70, lo que empieza abajo 6.270, 70, 70, tengo vendido, eh 6.270, 71, 72 6.270 pesos Bueno, ya vendí, no hay más, seguro que no 300, 320 360, 360, 380 No, 360, 1, 2, 5 Bueno, más Gracias, saludos, Nelson 5,500, 500, 500, 500, 500 1, 500, 500, 2 5,520, 40, y 60 y 80, y 600, 620 640, 660, 680 700, 20, 40 No te perdí todavía, mirá Miráme el dedo, 40, 740 voy a hacer Que sí, 740 ahora sí 760, 750 tampoco Mirá que voy en 5000 Parece que fuera 6000, eh 5740, uno, dos Y fuera más 750, 760 770 780, 800 Te lo juro Te lo re juro, es re verdad 780 y fue 250, 70, 420 50, 70, 520 50, 70, 800 820, 50, 70, 800 20, 50, 90, 900 20, 50, 50, 60, 100 20, 50, 50, 120 20, 50, 200, 220 200, 200 200, 200, 200, 200, 200 230, 240, 250 260 La compra, la 260 270, 280, 300 290, acá está Gracias, Levy Wall 500 500 500 300 500 300 200 300 200 400 No 200 200 200 140 No 620 No 620 620 20 No 5, 300 Eso, 5, 300 100 y va batido 5, 300, 100, 100 100, 100, 100 5, 300, 100 600 150 100 700 900 900 920 900 100 1, 2 Bueno, más en 900 200 100 300